Valle Paraíso No, y aquí la zona de campamento, no, está precioso, el pasto, es una alfombra Acá, están secando los trajes de baño porque acabamos de llegar del géiser Por cierto, pasamos a comer una rica barbacoa, esta tienda está enorme Bueno, un panorama de Valle Paraíso, mañana seguimos sacando videos Hoy es viernes, creo que es 7 de junio Ay, ¿qué? Viernes 7 de julio ¿Qué hora es? Como las 8, 8 y media, no sé Es una alberca de aquí de Valle Paraíso, la grande está para allá Miren nomás esto ¡Guau! ¡Nombre! Y ahorita de noche ¡Órale! ¡Órale! ¡Ah, la tiene en monitor! Y esta es pura piedra natural Y esta es pura piedra natural ¡Guau! Para hacerlo Y esta que hace una poza ¡Órale! ¡Ah! ¡No, qué padre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡No, qué padre! ¡Está haciendo el libro! ¡No, qué padre! ¿Ya? ¡Está haciendo el libro! Mañana en el día Ah, pues se aguanta quedarse las dos noches Aquí sí vamos a poder nadar Porque no, allá el agua está ir bien No, mañana, mañana con luz de día Órale, aquí están las calinatas Acá hay otra alberca Oh, 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 y recontrajo Ay, nada más, qué bonito Guau No, pues sí Una pequeña imitación del parque jurásico No, vale la pena Mañana, mañana con luz de día Órale Ah, mañana a disfrutar Ya vamos al Oxxo que está aquí luego Guau Vale, vale No, vale la pena No, vale la pena ¡Gracias! 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 Aquí como que lo están construyendo. ¡Gracias! 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 Esta es otra alberca, ¿no? Hay una de albercas y cosas. Aquí sí se puede nadar. Allá atrás por donde estamos, son como 5 o 6 caballos, están muy bienitos. Calle Paraíso, muy bonita. Calle Paraíso, muy bonita.